¡POLO! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ando por ahí? ¿A qué soy? ¡POLO! Me dijeron que usted es el mejor recomendando recetas Claro joven, me considero el mejor recomendando remedio casero en toda esta región Dígame que tiene ¡POLO! La enfermedad que yo tengo es que no puedo dejar de beber Y cada vez que yo veo a una persona con una botella en la mano Me da mucha ansiedad y me toca ponerme a beber y pegame una borrachera hasta yo perder el conocimiento Bueno, presta mucha atención Vas a buscar 5 hojas de calabacín y un suero de leche Que eso es lo que te va a quitar la gancia de beber alcohol Calabacín, ¿y dónde voy a encontrar yo eso? Bueno señor Polo, ¿y cada qué tiempo me tengo que tomar eso? Eso es todos los días antes de irte a dormir Una pregunta joven, ¿a la cuántas cervezas te entra la miona? ¡Eso no lo sabe señor Polo! ¡Ni lo quiero saber! Ay, ¿y este qué le pasó? Si yo nada más le pregunté que a cuántas cervezas le entraba la miona Unos momentos después ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, muchachos! ¿Y tú qué tienes? ¡Ay, ay! No Polo, es que ya tengo más de un mes con dolor en los riñones Y he ido al hospital pero los médicos me han mandado tanta pastilla Que ya no sé ni cuál tomar porque ninguna me hace efecto Hombre, muchachos, ha llegado donde es el mejor médico de remedio casero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¡Pero pendejo! Aquí está, soy yo Ah, bueno Polo, disculpe, ¿qué puedo tomar para que se me quite el dolor? ¿Tú conoces o habéis escuchado de la vara de la caña? Me suena Polo, creo que lo he escuchado pero ¿qué tiene que ver eso con mi dolor? Mucho, vas a tomar un vaso de jugo de caña por siete noches Y tienes que acostarte boca abajo y esperar que te entre la miona ¿Cómo Polo? ¿Que me entre la miona? No, 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 tranquilo, a mí ya se me quito el dolor, yo mejor me voy ya Ajá, otro que sale corriendo porque dijo que le va a entrar la miona No entiendo, seguiré trabajando Al día siguiente Ay, ¿tú qué tienes? ¿Tienes asma? ¿Te estás ahogando? Sí tengo asma Polo, pero se me acabó el inhalador Y no tengo plata porque no me han pagado la quincena ¿Será que ustedes me pueden prestar plata para comprarme uno? Que te preste plata muchachos y yo también estoy pelado, a nosotros nos pagan iguales No tengo plata pero sí te puedo dar un remedio casero que te puede quitar el asma de por vida ¿Y usted se asegura de eso Polo? ¿No me quiera mandar a conocer a Michael Jackson? Claro que sé, si soy el mejor médico de los remedios caseros de este pueblo ¿Quiere que le dé la receta, sí o no? Bueno Polo, voy a confiar en usted, dígame, ¿qué tengo que tomar para esto? Bueno, vas a comer sandía todos los días, a cada rato, que eso te va a curar el asma ¿Estás seguro Polo? Claro que seguro Mija, trae el pedazo de sandía que está en la nevera Ahí voy mijito, ya te la llevo Apúrate mujer Toma, aquí tiene y ten mucho cuidado porque al comer muchas sandías te puede entrar a la meona ¿Cómo? ¿Me entra la meona? No, 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 ya yo no quiero nada, mejor me voy para la farmacia y pido un enlanador fiao Tome, mejor ya no doy más remedio casero a nadie Porque todo el que le doy el remedio y le digo que le va a entrar a la meona se va corriendo No, 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 no